Buenas tardes a todos nuestros oyentes de América Latina que viven aquí en Irlanda, en especial a la gente que vive en Dublín. Estamos nuevamente con Radio Latina en la entrevista de Radio Latina y esta vez tenemos un invitado especial, él es mexicano, Juan Sinue Flores Ocampo, quien es un músico también y nos va a contar algunas cosas interesantes de su tiempo en Irlanda y también de su carrera como músico. ¿Cómo estás Juan? Cuéntanos un poco acerca de ti. Hola Silvia, encantado de saludarlos a todos. Estoy muy contento de poder estrechar lazos otra vez y estar en contacto con nuestra gente. Bien, excelente, excelente. Pues Juan es mexicano, es un músico. Cuéntanos un poco de la música que haces, si todavía la continúas haciendo, o sea, practicando aquí en Irlanda. Cuéntanos del músico, porque eres flautista, pero ¿cómo llegaste a tocar ese instrumento? ¿Por qué te interesó ese instrumento y no otros, por ejemplo? Hay una historia muy interesante. Fíjate que yo de muy pequeño tenía crisis asmáticas a partir de cuadros de bronquitis asmatiforme. Tuve la fortuna de tener un padre médico, tengo la fortuna de tenerlo, está ya retirado, pero a pesar de ese cuadro de bronquitis asmatiforme, después me convertí en flautista y quizás eso tiene como un sentido muy profundo. Yo creo que también tenía que ver con los instrumentos al alcance, con el costo, con la necesidad de desarrollar esta parte aeróbica que a lo mejor en el subconsciente quedó como un deseo de plenitud, quizás. Y también porque se parecía a mí cuando yo era más flaco, se parecía a mí el instrumento. Ahora ya 20 kilos después, pues ya es una historia diferente. Pero yo creo que también había una diversidad de ritmos que la flauta tenía al alcance, como el jazz, como la salsa, como los ritmos caribeños, como el danzón, como el cha-cha-cha, como incluso el rock. También tenemos este antecedente de Ian Anderson, el flautista de Jethro Tull, por ejemplo. Y desde luego la música clásica. Así que la flauta ofreciera un panorama muy amplio que a lo mejor otros instrumentos como el oboe, como el facot, a lo mejor no tuvieran tan evidentes. Bueno, es poco usual que un mexicano, bueno, músico, generalmente la música mexicana está representada por la guitarra, quizás el acordeón, las trompetas, tú nos podrías decir, porque creo que también has sido parte de un, no sé, de un mariachi en Irlanda, si no me equivoco. Pues, no soy parte del mariachi, pero tengo muy buena relación con mi querido amigo Antonio García, que es quien fundó el mariachi San Patricio, que tiene todo un sentido, porque el batallón de San Patricio fue un batallón integrado por irlandeses que combatió del lado mexicano en la guerra de 1848. Entonces, tiene un sentido histórico muy importante, ¿no? Pero la música mexicana que a lo mejor se conoce más es la del mariachi, que efectivamente, como dices, tiene trompetas, tiene guitarras, pero también hay la parte de la música mexicana del Golfo de México, que tiene arpa, que tiene jaranas, que tiene vigüelas, la parte del norte que, como dices bien, usa acordeón, la parte, por ejemplo, de la tambora, bueno, que tiene esta caja o bombo y grandes instrumentos de metal de la costa del Pacífico en el occidente. Entonces, hay una diversidad mexicana bastante amplia, desde luego la parte emparentada con el Caribe, como el danzón veracruzano, que tiene que ver con el danzón cubano, pero que adoptó su propio, su propio sabor, su propio jícamo, su propia candela. Pero quiero decirte también que yo tocaba quena en un grupo de música afroamericana cuando empecé a estudiar música como, pues, más o menos como por el 89, más o menos, ¿no? Así que también tengo un cariño muy especial por toda la música andina y por todo el folclor de la cordillera, y pues les mando un saludo muy afectuoso a todos. Muy interesante lo que nos dices, porque has incursionado en un instrumento que es bastante andino, como dices, la quena. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que has tenido con este grupo. No sé si ha sido en, no sé, en México especialmente o en algún otro país de Sudamérica. Pues, en México, obviamente que era toda esta ecos de las corrientes o de las difusiones de los 70s y 80s, antes que viniera todo este boom de la llamada cumbindina, mucho antes de esto, todavía, pues, con las reminiscencias de Violeta Parra, de los calchaquis, de todos ellos. Y, pues, había una identificación también con el aspecto de recuperar el folclor, del amor de la tierra, de un sentido también a lo mejor de fraternidad, a lo mejor a veces idealista, pero que también tenía un mensaje de reflexión, ¿no? Entonces, con varios amigos de la Escuela de Bellas Artes en la ciudad natal de tu servidor, nos juntamos, alguno tocaba el charango, otro tocaba la guitarra, otro yo tocaba la quena y las, los, este, las zampoñas. Y, bueno, creo que empecé a tocar quena antes que tocar flauta transversal. Y después, pues, ya mi camino fortizado o escolástico ya se dirigió hacia la flauta transversal, ya con trabajo orquestal, música de cámara, pero siempre le guardo un cariño muy especial a la música andina. Excelente, interesante. O sea, especialmente, lo digo yo por el hecho de que la música andina, o sea, representa, o sea, soy boliviana y, claro, la música andina, los instrumentos como la quena, las zampoñas, son instrumentos bastante andinos. Nombraste el charango que, que creo que me hubiera imaginado muy poco que un charango se toque en México, por ejemplo, o que se enseñe en la, en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Por, pero es, es algo que uno va conociendo poco a poco y se entera y es un gusto saberlo también. Hay una, una vena latinoamericana que echa raíz siempre en cada país. La, el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, que es bien conocido por quienes han estudiado ahí, tiene dos figuras de animales muy importantes, el águila, que representa obviamente México, y el cóndor, aparejados. Y dentro del escudo está un mapa de toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia. Así que siempre ha habido un sentido de conciencia de el, los valores compartidos, de la cultura compartida, del patrimonio compartido, ¿no? Más allá de las posturas, de los colores. Pero sí hay una conciencia de las raíces culturales, ¿no? Del patrimonio cultural. Y después ya sobre la especialidad de gestión cultural, ya la aprendimos a valorar todavía más, a proteger todavía más, ya desde, con otras herramientas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y mencionabas, pues, artistas nombrados, sobre todo de la música andina, y sobre todo social, también como Violeta Parra. Para ti, especialmente como artista, ¿qué otros artistas han influido para que tú puedas interpretar la flauta, para que te apasione tocar ese instrumento? Pues, mira, todos. Yo recuerdo que cuando era adolescente, veía con mucha admiración a Sir James Galway, que es un flautista irlandés, nacido en la parte del norte de Irlanda, y, pues, era como uno de los máximos expositores del instrumento, de la flauta transversa, Jean-Pierre Rampal también, varios figurines que eran como vacas sagradas del instrumento a nivel mundial. Y cuando yo llegué a Irlanda, hace menos de dos años, tuve la fortuna de que, como regalo de cumpleaños, pude ir a una clase maestra de él y un concierto de cumpleaños de él, y, pues, pude platicar con él, pude escuchar algunas de sus posturas, de sus secretos, digamos, y para mí fue muy especial experiencia, después de todo este sentido de admiración, de verlo, pues, muy lejano, y poder percibir la parte humana de alguien tan famoso, pero al mismo tiempo tan generoso, que ve que estudiantes de la isla de Irlanda, para que puedan ir a otros lados, que ayuda también haciendo descuentos a otros estudiantes, antes que genera también diferentes tipos de promociones para que los flautistas jóvenes puedan aspirar a mejores condiciones. También, por supuesto, que dentro de los latinoamericanos, pues, están todos los exponentes brasileños, por ejemplo, del Bossa Nova, Mercedes Sosa también en la Argentina, desde luego que, pues, los guapangueros mexicanos, que tienen que ver con ritmos vivos, los expositores del joropo venezolano también, los ritmos afrocaribeños, ¿no? También, por ejemplo, el forró me gusta mucho, ya lo descubrí después, el forró de Brasil, del nordeste brasileño, también me gustó mucho, la zamba, desde luego, pues, todo lo que es música, todo lo que estimula, todo lo que genera vivacidad, sobre todo las cuestiones alegres, han nutrido mucho ese sentido de exploración. Y ahora estoy con una afición que no me puedo quitar estos días de estar escuchando música de Mongolia y música del Cáucaso. Yo tengo muchos amigos de esa región, en México, armenios, azerbaijanos, que estimo mucho, que han hecho mucho por nuestros países, que han ayudado a muchos estudiantes de nuestros países, y que yo quiero mucho también. Y, pues, todo eso nutre, ¿no? Todo eso nutre, igual que la comida. Muy bien, excelente todo lo que nos dices. Bueno, un poco para conocer tu música, ¿qué canción has elegido para el día de hoy? Pues, les compartí una parte del disco que grabamos con el maestro Miguel Suárez Carriola, que es un guitarrista mexicano también que hizo giras en Europa. Hicimos un disco de música de Iberoamérica, algunas cosas de Brasil, como el Pechmolec, que es un poste brasileño que se sirve en charola. Bueno, si lo buscan en internet, se les va a antojar y se les va a hacer agua la boca. Y toda esa serie de piezas brasileñas de Celso Machado son dulces brasileños. El algodón de azúcar, etcétera, ¿no? Y también hay una parte de la suite Buenos Aires de Máximo Diego Pujol, que es, pues, escenas de diferentes partes de la ciudad, capital de la Argentina. Y el movimiento que se llama Pompeya, que se refiere al barrio tanguero por excelencia, donde hay muchos lugares donde se toca y baila el tango hasta la actualidad. Y tiene todo este sabor arrebatado, acentuado, incisivo. Yo creo que esas dos piezas son muy interesantes. Y yo creo que nos divertimos mucho haciéndolo y, pues, para eso es para compartirlo con todos ustedes. ¡Gracias! Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar la música de Juan Sinúe Flores Ocampo, que le voy a preguntar ahora, o sea, si es nombre o apellido Sinúe. Es mi segundo nombre. Yo crecí en una familia donde hay muchos médicos. Y el personaje de Sinúe el egipcio, que hizo famoso el escritor danés Mikabaltari, es un médico de la época de los faraones. Y mi papá, que es ginecocetra retirado, dice que siempre quiso tener un hijo que se llamara Sinúe. Así que en cuanto nací, me pusieron así. Pero yo no soy médico. Al contrario, yo estudié Derecho. También estudié, pues, en el conservatorio, por supuesto. Pero, curiosamente, ahora trabajo alrededor de médicos y de enfermeras. Mi esposa es enfermera. También hay varios médicos, tanto del lado materno como del lado paterno. Pero yo no soy médico, a pesar de que llevo un nombre de un médico de la antigüedad. El nombre, según investigué en una página de una universidad estadounidense sobre egiptología, significa el hijo de la higuera. Y es que la higuera, digo, el hijo del sicómoro, que es pariente de la higuera. Pero el sicómoro, a diferencia de la higuera, tiene frutos que no son tan dulces como los higos. El sicómoro, por su parte, tiene una sombra muy copiosa y una madera muy resistente. Y de ese material se hacían los sarcófagos en la antigüedad egipcia. Pero, a su vez, está relacionado con la diosa Ator, que tiene una relación con las artes muy interesante. Así que, eso ya lo descubrí como hasta después de los treinta y tantos años de vida. No podía encontrar una referencia confiable. Pero el libro de Mika Baltari, que se basa en el antiguo libro de Sinué, el egipcio, tiene varios detalles muy bellos sobre el sentido humano, sobre el altruismo, sobre, a veces, la ingenuidad humana, la buena fe, pero también el sentido de limpieza, de objetividad. Hay un paseo muy interesante en donde el personaje de Sinué se va de viaje y deja al esclavo en manejo de sus tierras. Y cuando regresa, le pregunta sobre sus tierras, ¿qué ha pasado? Y el escablo le responde, pues, te tengo que decir algo sobre tus tierras, amo. No, no me digas que las perdiste. Bueno, no es que ahora, ahora tienes más. Pero si yo no quería tener más, pues, ahora tienes más porque las capitalicé y, bueno, etcétera. Entonces, el personaje tiene un sentido muy diferente a ciertos valores pragmáticos. Al contrario, es un personaje muy humanista, muy generoso. Me identifico con algunas cosas y con otras no, pero de allí viene mi nombre. Interesante. Bueno, este músico mexicano, por decirlo así, como lo anunciamos en la primera parte, también ha trabajado en radio y en televisión o por lo menos ha pasado por esos medios cuando vivía en México. Pues, cuéntanos un poquito de esa etapa porque luego estaremos yendo a la razón por qué te has mudado a Irlanda. Cuéntanos. Así es. Pues, dentro de la labor de poder compartir la música y poder ayudar a otros a disfrutarla mejor, está la experiencia de ayudar a conducir los programas de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que es la demarcación provincial de donde yo soy originario. Y, pues, el sistema de televisión mexiquense, mexiquense es el gentilicio de ese Estado para diferenciarlo de mexicano como país. Pues, pasamos por esa experiencia a partir de una audición y estuvimos compartiendo con varios músicos, con directores, después trabajamos también en algún programa que se transmitió en el Palacio de Bellas Artes en México con la misma orquesta y que fue difundido por Radio Educación en México y también colaboramos con ellos para poder asesorarlos en cuanto a las tomas, en cuanto a los instrumentos, con la guía de la partitura y poder hacer tomas dirigidas para televisión en el instrumento que estaba tocando en el momento o en el que ya próximo iba a tocar. Que, por supuesto, existe un conocimiento musical de la partitura y una comunicación importante con quien dirige a las cámaras. Así que fue un trabajo muy interesante. Aprendí mucho de toda la gente que trabaja con los medios audiovisuales. Hice varios amigos que a la fecha conservo y desde luego que me permitió también una visión ampliada del trabajo de difusión de las artes. Muy bien. Y cuéntanos ahora cuál fue la razón por la que ahora vives en Irlanda. Cuéntanos que a todos nos trae algo y luego dice que nos quedamos por alguna otra razón tal vez aquí en Irlanda. ¿Cuál ha sido esa razón? Pues mira, te voy a enseñar aquí está. Tú ves mi bandera mexicana de arriba de mi hombro, ¿no? Pero la bandera que no has visto es la que está del otro hombro que es la bandera de Rumania que es la que corresponde a mi esposa a mi señora. Si no la pongo, pues me toca hacer los frijoles. Te toca hacer los frijoles. La verdad es que cuando ella fue de vacaciones a México tuvimos una información muy importante. Ella fue muy receptiva de toda la cultura mexicana, no solo respetuosa, sino al contrario, sumamente entusiasta de participar de las posadas, de la comida, del pozole, del mole. Ella come salsa con cuchara, este, o sea, no le pone a su tortilla ni a su pan, se lo come con la cuchara. Y es, yo creo que tiene un sentido mexicano ya muy despierto, habla español mucho mejor de lo que yo hablo rumano. Y ella ya estaba aquí, a mí me parecía que era pertinente poder abrirme a mejores posibilidades, a otras oportunidades, en lugar de cerrarme en un egoísmo de apego al terruño, a lo mejor, por supuesto que todos amamos nuestra tierra, nuestra familia, nuestras raíces, pero a mí me parecía que hubiera sido muy egoísta de mi parte cerrarme y estar obstinado solamente a no avanzar, para no abrirme a nuevos espacios. Además de que ella había ya avanzado y desarrollado también en las mismas condiciones de la cultura del esfuerzo que varios latinoamericanos conocemos de salir de nuestro espacio para poder buscar mejores condiciones y también ella en su país que también tiene muchas similitudes con nuestros países, también había avanzado hacia Irlanda para poder trabajar mejor y tener otros mejores niveles de vida. Y coincidimos en muchas cosas, yo regresé de Rumania la primera vez con ocho kilos de más porque realmente me alimentaron como si fuera yo el guajolote para Navidad, el pavo de Navidad y pues nos queremos mucho con las familias, nos respetamos mucho, apreciamos mucho nuestras tradiciones y nos enriquece mucho, nos hemos enriquecido mucho, yo me siento muy afortunado de esa relación tan cálida y por supuesto que a mi esposa le debo el apoyo sobre todo en estos tiempos tan difíciles en que las artes tuvieron un cierre que apenas empieza a ofrecer nuevos espacios de reapertura, pero su apoyo ha sido incondicional y creo que toda la gente que está apoyando el arte, la cultura, la difusión nueva a través de los medios canales, son herramientas muchas veces desconocidas que son agentes que agradecemos muchísimo como en este espacio por ejemplo Silvia, de veras que son vitales para poder mantener en movimiento nuestra cultura, nuestra conciencia, nuestra vida. Sí, como cultura, bueno, primero como latinos, como mexicano, tú, también estás promoviendo tu cultura a través de la música y a través me imagino de otras cosas en casa también como la comida, el idioma, entre otras cosas porque tú ¿cuánto tiempo vives también en Irlanda? Cuéntanos, eso no nos dijiste cuántos años, cuánto tiempo ya estás en Irlanda. Si ya eres un irlandés por si acaso. Todavía no. Ya soy residente por supuesto con derechos laborales y a realizar actividades también económicas, ¿no? Y pues yo estoy aquí en Irlanda desde agosto de 2019, así que pues ya es un tiempecito no tan largo, pero que sí ha permitido ya conocer las virtudes, los retos también de la sociedad irlandesa, las propias condiciones, la propia idiosincrasia, la mejor de los irlandeses. Yo estoy en Dublín, hay algunos mexicanos o latinoamericanos que están en la parte oeste, que es por ejemplo Cork o Galway, Dublín está hacia el lado este de la isla, encontrado con el pequeño pedazo de mar que los para de Gran Bretaña, pero los irlandeses tienen una identidad muy bien determinada, porque ellos también resistieron muchas historias de dominación, muchas historias de encuentros muy difíciles con otros otros grupos humanos, pero pues lo que estamos haciendo aquí es empezamos a tocar en asilos, en iglesias, en algunos lugares que tienen que ver con cuidado de personas vulnerables, tiene una cultura de cuidado al adulto mayor, a las personas con Alzheimer, con demencia, por ejemplo, o disabilidades intelectuales también, que implica la cultura de centrarse en la persona en el caso, de que no sea solo un número, sino una persona bien identificada con muchos derechos, establecidos, establecidos, entonces son cosas que vale la pena aprender de cómo lo han sistematizado aquí, desde luego que también nosotros tenemos mucho que aportar en cuanto a la calidez, en cuanto a la comunicación, el idioma español también, o el castellano mejor dicho, también nos permite una rapidez de comunicación bastante amplia, es mucho más vocal nuestro idioma, a veces los lenguajes como el inglés o el irlandés tienen sonidos más guturales, es diferente, tiene otra naturaleza, pero pues a mí me ha tocado ya participar con algunas cuestiones de, por ejemplo, ahora con la red de mexicanos en el exterior, que es una red de profesionistas altamente capacitados, me toca empezar a enterarme de los esfuerzos desde el punto de vista de emprendedores, de algunos trabajos científicos que están desarrollando otros posgraduados mexicanos en otras partes de Europa también, en cómo los están difundiendo, en qué relación tienen ellos con los medios de comunicación electrónicos como revistas, páginas, cómo se relacionan también con grupos dentro de México, por ejemplo, cómo promueven talentos tanto científicos como empresariales, como innovadores, tecnológicos o artísticos también, y para mí es muy importante aprender de ellos porque tienen ya una estructura estable y también unos reglamentos establecidos y yo creo que esa organización nos va a permitir siempre desarrollar o exponer nuestro talento como latinoamericanos de una manera mejor y también llegar a otros lugares que no llegaríamos por uno mismo, ¿no? Muy bien y precisamente de eso también quería preguntarte porque tú eres parte del comité dice de cultura de la red de profesionales mexicanos exterior capítulo Irlanda cuéntanos un poco de qué se trata esto específicamente cuáles son los temas o el objetivo de este comité claro que sí pues el capítulo Irlanda tiene como otros capítulos de esta red global que están en otros países tiene como objetivos promover la ciencia la tecnología la educación la innovación el desarrollo de la producción de empresas ¿no? el poder generar también desarrollo en comunicación con nuestro país el poder promover también estos valores tanto dentro como fuera de México y hay una muy buena y sana relación con el servicio exterior mexicano con el instituto mexicano exterior también y tiene que ver también con una red de nodos se llaman que son como espejos de esas organizaciones pero en cada estado de la república mexicana y lo más interesante bueno yo soy quizás el miembro más reciente del capítulo de Irlanda así que hay pues toda una estructura de años que yo estoy conociendo que han estado trabajando la presidenta Laura de la fuente es una persona una posgraduada mexicana que ha estado desarrollando y apoyando el emprendedurismo en Irlanda sobre todo de mexicanos y mexicanas hay una parte muy importante de la promoción de las emprendedoras mexicanas en el área de comida en el área de vestido en el área de estas industrias de las industrias creativas también el capítulo por ejemplo de Noruega el capítulo de Alemania tiene a lo mejor otros fuertes como la investigación científica o como este pues otras áreas como la promoción de artesanías la promoción de industrias creativas de otras de otras índoles entonces un panorama muy interesante porque ya no es solamente desde el punto de vista individual sino que ya es poder comunicarse con otros talentos con otras personas con otros investigadores y siempre que varias cabezas se unen pues se crean también muy buenos provechos para todos exacto nuevos proyectos y nuevos emprendimientos es lo que hemos visto también de muchos latinos como tú tanto artistas y profesionales en otras ramas también que se van abriendo paso en Irlanda poco a poco y lo fenomenal lo lindo es que los irlandeses aprecian todo eso sí son un pueblo muy musical muy bailarín su personaje que vemos relacionado con la olla de oro del arco es un tipo de duende llamado leprejón pero se dice que la profesión normal de leprejón es zapatero porque tiene que arreglar los zapatos que se desgastan con el baile porque a todos los irlandeses les encanta bailar y sí es cierto claro que sí y promueven mucho las escuelas de baile irlandés y las escuelas de música folclórica irlandesa también ya hay orquestas de niños y también pone mucho énfasis en sus instrumentos tradicionales y yo creo que esto es lo que todo pueblo debería hacer poner un énfasis en sus culturas locales exportarlas capitalizarlas siempre siempre ha sido muy duro para todos desde luego aquí no es la excepción ha habido muchos debates también de este lado del océano sobre entre las presiones para abrir el sector económico y también pues los riesgos yo mismo estoy trabajando en un área que corresponde al control de las cuarentenas para los viajantes de Irlanda implica una serie de regulaciones fuerte hay presencia en los hoteles de un pequeño contingente militar también para asegurar pues para garantizar la seguridad precisamente de los establecimientos y del control de la pandemia entonces nos damos una idea pero por supuesto que los sectores también aquí han sufrido sobre todo el sector escénico ha tenido que afrontar los retos que en todo el mundo no es la excepción y por eso es muy importante poder mantener estos canales Silvia de veras que nos ha salvado el alma a muchos ha sido la herramienta con la que podemos seguir manteniendo nuestras ideas creando componiendo ecualizando intercambiando ideas material enviando muestras recopilando trabajos de otros ensamblando con otros colegas descubriendo también otras posibilidades técnicas y artísticas otros estilos otras corrientes otras instituciones que a lo mejor si las tuviéramos si no tuvieramos necesidad de conectarnos pues a lo mejor no las hubiéramos descubierto no las habríamos descubierto así que por eso es muy valioso este tipo de canales de comunicación y pues te agradecemos mucho por estar también aquí en Radio Latina por ser parte de una de nuestras entrevistas y como tú lo has dicho el sector artístico ha sido uno de los más golpeados en este tiempo de la pandemia y difundir la cultura difundir las artes ha sido un reto especialmente para los artistas porque ahora estamos adaptándonos a una nueva realidad en la que tenemos que proteger nuestra salud proteger a los que queremos y también adaptarnos a las nuevas tecnologías para hacernos conocer tanto a nivel comunicacional y en el caso de los artistas pues a nivel artístico sobre todo es un reto más porque de por sí el sector artístico es un sector muy competitivo y que es un sector que encuentra muy difícil el abrirse paso en la sociedad con las artes pero tú tú como artista tienes también una plataforma una página web y también un canal de YouTube bueno ya para ir cerrando la entrevista cuéntanos cómo la gente te puede contactar te puede seguir en tus redes danos esa información y tal vez no sé si hay algún evento bueno cuando se haya la posibilidad de hacer eventos también te puedan contactar claro que sí pues me pueden encontrar en Wix también como Sinue Flores o Sinue Flores o Campo también en esta plataforma Wix también en Facebook me pueden encontrar como Sinue Flores casi todos todos en México me conocen como Sinue Flores porque es más fácil identificarme hay muchos entonces si dicen Juan en la calle pues ya ni volteo porque todo mundo va pero este mi familia me dice Juan o Juancho así que me pueden decir como ustedes quieran en Facebook también estoy como Juan Sinue Flores o Campo en Twitter me pueden encontrar con mis iniciales JSF o Campo arroba JSF o Campo y en YouTube me pueden encontrar también como Sinue Flores en LinkedIn estoy con mi nombre completo desde luego Juan Sinue Flores o Campo también en SoundCloud me encuentran como Sinue Flores así que pues será un placer siempre compartir con todos pues esto que nos pertenece a todos nos pertenece a quien lo escucha a quien lo disfruta a quien lo comparte con su familia a quien lo hace parte de sí para eso es la música para eso es el arte para eso es la cultura para hacernos mejores y para podernos ayudar a compartir lo bueno muy bien bueno muchísimas gracias y esperamos tenerte también pronto en los estudios de Nier FM que podamos encontrarnos en los estudios de Nier FM para que también nos compartas más de tus nuevos proyectos de tu música y quien sabe quizás podamos también verte pronto en algún escenario también interpretando tu música al vivo muchísimas gracias claro que sí bueno manda un saludo si quieres a tu esposa que seguramente te apoyen todo esto sí mi esposa Ana es pues es ella es única ha estado al pie del cañón aunque no es músico canta todo el tiempo y pues ya se sabe las mañanitas y se sabe el cielito lindo y etcétera y sabe hacer tamales y tortillas y también a mi familia mexicana es grande y a toda la familia escogida de amigos y a toda la gente que le gusta el arte en toda Latinoamérica un saludo bien grande para todos tengo amigos pues en muchos países a los que quiero mucho y pues a todos ellos les mando mis mejores deseos y muchas gracias Silvia muchas gracias a todo el equipo Radio Latina también mis mejores deseos para todos ustedes y estamos comunicación será un placer compartir con ustedes pronto pronto de nuevo muchísimas gracias Silvia pues continuamos con más con Radio Latina a través de Nier FM 90.3